Tu voz, y si cierro los ojos, sigues alrededor, dejaste en marcación, aquí en la habitación, también etiquetaste este viejo corazón. Tan mal ya no estoy, pues ya aprendí a aceptar, estando así en singular, vuelvo a ser plural. Tú pides lo más, que te llegue a superar, que empiece una vida nueva a partir de allá. No te preocupes más, no te estoy pidiendo que eres esa mi hogar. No te preocupes más, no te necesito aquí conmigo para amarte. Que eres, está bien mi Señor, solo disimular, que te fuiste y llegué a creer. Y siempre olvido amar, que nunca rompestes, ni como ni con quien. No te preocupes más, no te preocupes más, no te necesito aquí conmigo para amarte. No te preocupes más, no te preocupes más, no te preocupes más, no te preocupes más. No te estoy viviendo que regreses a llorar No te necesito aquí conmigo para amarte Gracias por ver el video.